Sí, bueno, ok, avanzamos mi gente bonita Recuerden, somos sus amigos Los elegidos del Rey Directamente desde Suítica, el Rey de Chiapas Avanzamos celebrando A Santa María Claro que sí, avanzamos mi gente bonita Váyanse acercando Avanzamos con este tema, te vengo A decir, suéltalo bonito, hice Hice, hice, hice Hice, hice, hice Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Siempre vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te quiero Señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Que yo te vengo a decir Que yo te amo a decir Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Que yo te vengo a decir Que yo te vengo a decir Que yo te amo Señor Te vengo a decir Te vengo a decir Que yo te vengo a decir Te vengo a decir Saludos de parte de los elegidos del rey Mis hermanos Vamos a ver con este tema No hay Dios tan grande como tú Saludos de parte de los elegidos del rey ¡Valece! No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No con espadas ni con ejércitos Más con tu santo espíritu No con espadas ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con tu santo espíritu Y que suene ese sax, mi hermano Más con tu santo espíritu 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 No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú, no con espadas ni con ejércitos, no con espadas ni con ejércitos, no con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu. ¡Vamos! 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 variando un poco, algo balsadito por ahí para que lo disfruten en ese lindo día, mis hermanos recuerden que estamos de fiesta celebrando a Santa María, la gracia pasamos con este tema necesitado al estilo de los elegidos del rey márcale bonito, mi hermano necesitamos un cuento Señor ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti dame las fuerzas para vivir un día a la vez un día a la vez tú ya viviste entre los hombres tú sabes Señor tú sabes Señor que hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo hay mucho egoísmo hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor 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 por mi bien yo quiero vivir un día a la vez 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 recuerden que estamos de fiesta también somos hermanos celebrando a Santa María